Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA, les saluda Ileana Leiva y que bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. Irán reconoció que el avión ucraniano que se estrelló con 176 personas a bordo fue abatido por un misil iraní disparado por error. Expertos recuperan los restos de la aeronave para un análisis. En Pakistán, la sentencia de muerte dictada al ex gobernante militar del país ha sido revocada. En minutos, los detalles de esta polémica decisión. Organización de Estados Americanos aprobó una resolución en la que reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Iniciamos con el detalle de la información. El líder iraquí le pidió a Estados Unidos que retire sus tropas sin una fecha límite. Sin embargo, Estados Unidos se niega a decir que las tropas se irán por completo de ese país. El primer ministro de Irak le pidió a Estados Unidos un mecanismo para retirar sus tropas de ese país. Eso indicó la oficina del premier iraquí después de una llamada entre él y el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Pero el secretario no confirmó si eso es lo que harán. Estamos felices de continuar la conversación con los iraquíes sobre cuál es la estructura correcta. Nuestra misión establecida allí es muy clara. Hemos estado ahí para realizar una misión de entrenamiento, ayudar a las fuerzas de seguridad iraquíes a tener éxito y continuar la campaña contra el Estado Islámico. El secretario Pompeo reveló que hoy se discutirán y desarrollarán planes para que Estados Unidos reduzca sus costos y recursos allí. Pero nuevamente no indicó si las tropas estadounidenses se irán por completo de Irak. También tenemos hoy un equipo de la OTAN que está aquí en el Departamento de Estado trabajando para desarrollar un plan que también permita compartir la carga en la región. De modo que podamos continuar las misiones importantes para proteger y defender y mantener al pueblo estadounidense a salvo mientras se reducen nuestros costos y nuestros recursos y nuestra carga y el riesgo para nuestros soldados y marinos que están en la región. El pedido del premier iraquí ocurre días después de que el parlamento iraquí votara a favor de la expulsión de tropas extranjeras. Esto luego del ataque que mató al general iraní Soleimani en Bagdad. Además de los ataques de misiles a bases iraquíes con tropas estadounidenses por parte de Irán en venganza a la muerte de su líder militar. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. Además, Washington impuso sanciones a Teherán por la represalia que Irán lanzó contra bases estadounidenses el pasado martes. La administración Trump deja además la puerta abierta a nuevas sanciones. Un día después de que el presidente Donald Trump se pronunciara públicamente sobre el ataque de Irán, Washington anunció nuevas sanciones. Ocho individuos cercanos al líder supremo y 17 empresas del sector metalúrgico fueron el objetivo de estas acciones punitivas. Como resultado de estas acciones, recortaremos en miles de millones de dólares el apoyo al régimen iraní. Las sanciones de hoy son parte de nuestro compromiso para detener las actividades terroristas internacionales del régimen iraní. El secretario de Estado, Mike Pompeo, justificó el ataque contra el militar de mayor rango del país persa, un ataque que provocó la represalia de Irán. El mismo Qasem Soleimani estaba planeando un ataque en gran escala contra los intereses estadounidenses. Y esos ataques eran inminentes contra instalaciones estadounidenses y también embajadas y bases militares estadounidenses. Pompeo también se refirió al avión ucraniano siniestrado en Teherán el mismo día que Irán lanzó su represalia contra Estados Unidos, en el que murieron 167 personas. Creemos que ese avión fue abatido por un misil iraní. Cuando tengamos los resultados de esa investigación, estoy seguro de que nosotros y el mundo tomaremos acciones y una respuesta apropiada. La Casa Blanca, por su parte, difundió un comunicado que reitera las palabras del presidente Trump en su discurso del jueves. Estados Unidos está dispuesta a abrazar la paz con quien la busque. Y es que las tensiones entre Estados Unidos e Irán despertaron los temores de una eventual guerra entre ambos países. Familiares de militares estadounidenses no pierden de vista los posibles efectos de un enfrentamiento bélico en Medio Oriente. La ciudad de Fort Campbell, en Kentucky, es hogar de una pequeña comunidad integrada mayormente por personal militar y sus familias. Allí está asentada una de las bases militares más grandes del mundo, la División Aerotransportada 101. La escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán inquietó especialmente a esta comunidad. Tengo una hija que es muy pequeña, no es para ella, ella no entiende lo que está ocurriendo. Ella no lo sabe, excepto porque papá se tiene que ir. Mi esposa, por otro lado, está haciendo las mismas preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Acaso vas a ir? ¿Te van a enviar? No lo sé. La madre de dos hijos que presta servicio en la Armada habló de sus temores ante una eventual acción militar en Medio Oriente que obligue a Estados Unidos a desplegar más personal. Ellos no entienden, usted sabe, la magnitud de todo y cómo puede afectar, les digo. Usted sabe que las personas no volverán si las cosas llegan a ese estado. Mucha gente con la que van puede que no regresen. Todas esas tres mil personas puede que no regresen. En una comunidad vecina, también en Kentucky, un grupo de veteranos se reúne para confraternizar. Ellos saben exactamente lo que ocurre cuando la nación entra en guerra. Las personas aquí piensan que no es nuestro trabajo vigilar al mundo entero. No se puede hacer. No tenemos suficiente dinero público para hacerlo. Muchas personas, muchos veteranos especialmente, están cansados de la guerra. La situación entre Washington y Teherán se mantiene ahora en una tensa calma, con el mensaje de la Casa Blanca esta semana de no ir a una guerra. Belén Mora, Voz de América. Y en temas relacionados, la lucha contra el grupo Estado Islámico fue uno de los puntos abordados por el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania en un encuentro con su homólogo de Jordania. El ministro de Relaciones Exteriores alemán dijo que era de interés para todos continuar luchando contra el grupo Estado Islámico como parte de una coalición internacional en Irak para preservar los logros obtenidos en el pasado. En el pasado, Heiko Mas hizo los comentarios en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman al-Zafadi, en la capital de Jordania. Alemania trasladó a 35 soldados que sirven en Irak a las vecinas Jordania y Kuwait en medio de las tensiones por el asesinato de un general iraní. En un ataque aéreo en Bagdad la semana pasada, el asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Kassain Soleimani, ha aumentado drásticamente las tensiones regionales y ha intensificado la crisis entre Washington y Teherán. Alemania tiene un pequeño contingente de unos 120 soldados en Irak, aunque la mayoría no está estacionada en Taji y Bagdad, sino en otras partes de Irak. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Además, autoridades turcas e italianas sostuvieron un encuentro. Los temas abordados se los detallamos en la siguiente nota. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro italiano Giuseppe Conte se reunieron en Ankara el lunes antes de los esfuerzos de mediación en Libia. Los líderes rivales de Libia se reunieron en Moscú en conversaciones organizadas por Rusia y estrechamente coordinadas con Turquía. Italia y Turquía apoyan al gobierno de Trípoli, reconocido por la ONU, dirigido por Fayez Sarrá, mientras que Rusia ha respaldado al gobierno oriental del comandante de las autodenominadas Fuerzas Armadas Árabes Libias, Califa Hifter. Las negociaciones siguen a una tregua propuesta por Rusia y Turquía, que comenzó el domingo, la primera ruptura en la lucha en meses. Hubo informes inmediatos de violaciones por ambas partes, sin embargo, suscitaron inquietudes. Este es un informe de Kelly Abregó para la RNA. Hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie, porque hay más información internacional que compartir con ustedes. Gracias por informarse con Internacionales RNA. Vamos a continuar con más información, porque en Filipinas, miles de personas fueron evacuadas tras la erupción de uno de los volcanes más activos del país. La lava brotó de un volcán cerca de la capital filipina el lunes, cuando decenas de miles de personas huyeron del área. Tras presenciar explosiones de ceniza y temblores, los expertos advirtieron que la erupción podría empeorar y se estaban haciendo planes para evacuar asientos más. Nubes de ceniza volaron al norte del volcán Taal, llegando a Manila, la buiciosa capital, y forzando el cierre del principal aeropuerto del país, con más de 500 vuelos cancelados. El aeropuerto se reabrió parcialmente el lunes después de que la caída de ceniza disminuyó. Hasta el momento no ha habido informes de víctimas o daños importantes. La Agencia Gubernamental de Respuesta a Desastres y otros funcionarios informaron que más de 30.000 aldeanos huyeron de sus hogares en la provincia de Batangas y la cercana provincia de Gavite, pero las autoridades esperan que el número aumente y cientos de miles más salgan de peligro. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y en otro tipo de información, la Organización de Estados Americanos aprobó con 20 votos a favor una resolución que reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. La OEA inició su primera sesión del año discutiendo el intento de las fuerzas de seguridad de Venezuela de impedir el ingreso de Juan Guaidó a la sede del Poder Legislativo. En la sesión se votó una resolución que afirma que solo existe un presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y es Juan Guaidó. Lo que uno observa es que Maduro es cada vez más indefendible. Hubo solo dos intervenciones de 34 países miembros que asumieron la defensa de Nicolás Maduro y me refiero a Nicaragua y a San Vicente y la Granadina. La resolución tuvo el respaldo de 20 países, cinco la rechazaron, ocho se abstuvieron y hubo una ausencia. Entre las abstenciones se destacan las de México y Argentina, países que no reconocen la figura de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Si bien se abstuvieron, expresaron una posición en su discurso de rechazo a este tipo de eventos. Yo creo que eso es lo que está esperando el continente. El representante de Estados Unidos ante la OEA explica por qué considera importante que la OEA se pronunciara prontamente para reconocer la legitimidad de Guaidó. Lo que hemos visto es que muchos medios de comunicación están tratando de amplificar una narrativa que Guaidó ha perdido el apoyo internacional. Y lo que vimos hoy, cinco días después de la votación, que los países que apoyaban a Juan Guaidó lo siguen apoyando y lo van a seguir apoyando como el presidente interino de Venezuela. Estados Unidos, Colombia, Brasil, Paraguay, Canadá y Perú fueron los países que convocaron al Consejo Permanente para discutir la resolución presentada por la representación diplomática de Guaidó ante la OEA en Washington. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro apoya al antes diputado opositor Luis Parra como presidente del Parlamento. Y en los próximos días, Estados Unidos aplicará nuevas sanciones al gobierno en disputa de Venezuela de acuerdo al representante especial del gobierno estadounidense para Venezuela. El representante especial del gobierno de Estados Unidos para la crisis de Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que la próxima semana serán anunciadas nuevas sanciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Veremos más sanciones esta semana próxima y estamos estudiando siempre cuáles sanciones serían útiles para presionar, para ejecutar el régimen, no el pueblo venezolano, el régimen y su dinero. Y estos no serían el único objetivo. Pero gente que se presta al régimen como secuaces, eso estamos mirando. Abrams precisó la vía pacífica que define una posible salida de la crisis de Venezuela en 2020 a partir de la sugerencia del gobierno de Estados Unidos en declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo. Un gobierno de transición con todos los partidos representados, la oposición, chavismo, sindicatos, para, digamos, nueve meses, hasta las elecciones y una transmisión del mando. Tras un foro de política regional en la Universidad Internacional de Florida, Abrams dijo que una eventual intervención militar en Venezuela no depende de una petición de Juan Guaidó, sino de la decisión de la Casa Blanca. Por su parte, Maduro ha insistido en que las sanciones aplicadas por Estados Unidos afectan al pueblo de Venezuela. José Pernalete, Voce América, Miami. Y en otro tipo de información, en Pakistán, la sentencia de muerte dictada al exgobernante militar de El País ha sido revocada. Conozca las razones a continuación. Un tribunal pakistaní revocó el lunes la sentencia de muerte dictada al exgobernante militar del país, Pervez Musharraf, un exaliado cercano de Estados Unidos en la guerra contra el extremismo. El Tribunal Superior de la ORE dictaminó que el Tribunal Especial formado para juzgar al expresidente no era legal. El equipo de defensa de Musharraf había solicitado al Tribunal Superior, después de la condena del Tribunal en diciembre pasado, que el exgeneral del Ejército era culpable de imponer leyes de emergencia en violación a la Constitución durante su gobierno. Musharraf tomó el poder en 1999, cuando derrocó al gobierno electo del expresidente ministro Nagaf Sharif en un golpe militar. Ocho años después, impuso una norma de emergencia y colocó a varios jueces clave bajo arresto domiciliario. La medida provocó condenas y protestas en todo el país que llevaron a su renuncia en 2008. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Pausa, pero al volver hay más información en Internacionales RNA. Gracias por informarse con Internacionales RNA. Vamos a continuar con más noticias, porque tras las protestas registradas en Malta en contra del asesinato de una periodista, el país europeo ahora cuenta con un nuevo gobierno. El ex primer ministro de Malta, Josep Muscat, dejó el cargo el lunes después de que fue reemplazado por el legislador Robert Avela, cuyo primer mandato fue el presidente de Malta. La partida de Muscat se produce después de semanas de protestas que exigen rendición de cuentas en la investigación del asesinato con coche bomba de una periodista anticorrupción que atacó a su gobierno. Aunque muchos malteses habían presionado por la renuncia de Muscat, frustrados por el manejo de la investigación, El cambio en el liderazgo no podría traer muchas alternativas en las políticas. Avela, especialista en Derecho Laboral e Industrial, de 42 años, se comprometió antes de la votación del partido para ayudar a reparar la reputación de Malta, pero también es ampliamente considerado un protegido de Muscat. El partido laborista, que tiene una mayoría parlamentaria cómoda, pareció elegir un líder que seguiría mucho en el camino de Muscat. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. Un experto en la familia real de Gran Bretaña dijo el lunes que una cumbre familiar urgente fue convocada por la reina Isabel II para trazar el futuro para el duque y la duquesa de Sucsid. Agregó que fue una crisis familiar y no una crisis constitucional. Roberto Harman también dijo que conseguir la atmósfera correcta era una de las principales prioridades de las conversaciones cara a cara este lunes con el príncipe Harry por primera vez, desde que él y su esposa Meghan revelaron su controvertido plan para caminar lejos de los roles reales. Las tropas estaban limpiando escombros de una base militar que albergaba a soldados estadounidenses en el oeste de Irak el lunes, días después de que fue alcanzada por misiles iraníes. La base aérea de Ain al-Assad, en la provincia de Ambar, en el oeste de Irak, es un complejo de expansión a unos 110 kilómetros al oeste de Bagdad y alberga a unos 1.500 miembros del ejército estadounidense y la coalición liderada por Estados Unidos que lucha contra el grupo militante del Estado Islámico. Los expertos en recuperación del servicio de rescate de Ucrania han estado analizando los restos de la aerolínea internacional, que se estrelló el miércoles pasado matando a 176 personas a bordo, en su mayoría iraníes e iraníes canadienses. El avión, un Boeing 737 que se dirigía a Kiev, cayó en las afueras de Teherán, poco después de despegar del aeropuerto internacional Iman Khomeini. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.